Hola, ¿pensaste que nosotros emprendemos desde que nacemos hasta que nos vamos? Emprender es una actitud natural. Si vos estás emprendiendo en tu negocio o en tu proyecto, te invito a una oportunidad increíble. Emprende Week 2019. Un evento online a través de Facebook Live del 18 de noviembre al 4 de diciembre. Donde más de 46 conferencias con oradores de más de 20 países van a compartir sus tips, sus herramientas, sus ideas para que vos lleves tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Mi nombre es Gerardo Silbert y yo voy a estar el 27 de noviembre, 5 horas de Nicaragua, 20 horas de Uruguay. Y voy a compartir contigo aquellos comportamientos limitantes que están impidiendo que vos avances más rápidamente de lo que quisieras. Y también, ¿cómo relacionarte para lograr resultados realmente diferentes a los que estás teniendo? Entonces, te esperamos en Emprende Week. Nada tarda tanto como aquello que no se empieza. Inscríbete acá en el link que está abajo ahora y no lo dejes pasar. Nos vemos. Éxitos.